Pueblo Comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Escuela Nacional de Formación Socialista, Comandante Supremo, Hugo Chávez. PSUV, Yaracuy, es noticia hoy. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad. Exactamente, estamos con la vanguardia, estamos con los jefes de CLP, estamos con los jefes de CLP. Exactamente, otro CLP de la parroquia Albarico del municipio San Felipe, Estado de Yaracuy. Exactamente, una camarada de rodilla de tierra que se va a presentar y va a dar el mensaje a esa vanguardia para que se prepare, para que crezca el conocimiento y pueda defender el legado. Buen día, mi nombre es María Costa, CLP de la parroquia Albarico, Estado de Yaracuy. Bueno, mi mensaje es que tenemos que estar aquí presentes, en pie de lucha, para fortalecernos en conocimiento. Porque una vez que tengamos conocimiento, tenemos conciencia, un alto nivel de conciencia que nos va a llevar al verdadero compromiso revolucionario. Gracias, sabes que estamos de hoy en día. Bueno, la juventud, las mujeres, las combatientes, son las que dan la nota y dan la máxima para que esta revolución tengamos un éxito total. Información al instante, es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya, red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle, de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo, es el mar territorial, es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia, demarcados por los hijos...